Roma, f. guion una empresa italiana ha creado una cerveza ecosostenible que se crea a partir de la humedad del aire, una bebida que garantiza el mismo sabor y que respeta el medio ambiente, porque permite un gran ahorro de agua, según sus fabricantes. Se trata de un proyecto de la empresa Virraflea, ubicada en la localidad de Waldo Tadino, en la región de Umbría, centro, y la particularidad es que utiliza el agua extraída de la humedad del aire. Todo comienza con una máquina que condensa el aire caliente, y puede producir 1.200 litros de agua al día, explicó a F. Alessandro Totsi, un portavoz de la empresa. De esta manera, la cerveza, que han llamado San Papiers, viene del aire, obtiene el agua a través de esta máquina, que funciona con energía solar, por lo que puede considerarse una cerveza ecosostenible. El agua viene de la nada, es decir, viene del aire, lo único que necesita la maquinaria es energía para producirla, comenta. Vio dispuesto en Instagram a verte presente comese y si sente in una espiaja del Hawaii, con asburroterso del cielo verde esmeraldo del mare, a sorcegiare una bebanda y axiata, tra una palma el altra. Estrayate cómodamente su namaca? No y no, perché al verificio flea no nabiamo un attimo di tempo per sognare. Ma posiamo regalar si le emocione di una brezza del treoceano, la nostra nuova apa de lei, fresca, disetante, vivace, con lupoli americani di primas celta. Semperà di essere proprio al. Virra artigianale, almohadilla flea, almohadilla goldenale, almohadilla virra artigianale italiana, almohadilla vir, jarras de cerveza brindando, almohadilla beer fest, almohadilla beer love, almohadilla beer gram, arroba iomatrix 23, apostzaret by virra flea, arroba virra flea, on, junio 15, 2018 a tocho, un atómetro speedet la idea nació de un proyecto impulsado por el dueño de esta empresa italiana, Matteo Mineggi, y el inventor de la máquina, Alessio Lucatelli, Con la voluntad de reducir costes, y utilizar energía renovable para proteger el medio ambiente Crear este agua con esta máquina cuesta cero euros, porque la energía utilizada por esta máquina viene de los paneles solares, subrayó Totsi El resto de las materias primas necesarias para elaborar esta bebida son las habituales, malta y trigo, que se obtienen de cultivos ecológicos de campos cercanos La empresa exporta habitualmente a países como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Macao y Australia, además de vender sus productos en Italia F